bueno se va terminando esta segunda parte de la travesía sobre el mar argentino a bordo del witness partimos desde el mar del plata y estamos llegando al Golfo Somatilas es prácticamente toda la zona que la industria petrolera pretende destruir en busca de petróleo nos encontramos con delfines con mallenas con pingüinos con focars con aguas marinas en realidad con todo lo que hay detrás de las zonas que todas y todos conocemos esas zonas que nos recibieron en nuestro verano bueno atrás de eso existe una inmensidad hermosa de nuestro mar que pretenden destruir en busca de petróleo ya tienen autorizado bombardear esta zona con bombas acústicas para ver dónde hay petróleo y en algunas zonas de aquí pretenden perforar en busca de petróleo y vamos a estar arribando al Golfo Somatilas donde pretende construir un puerto para trasladar petróleo el petróleo cualquiera que no sea en el vista actualmente o sea bajo tierra es malo es perjudicial para el planeta y estamos recorriendo justamente cuál es la zona principal que va a ser afectado pero no vamos a repetirlo porque entre todas y todas vamos a frenar a la iglesia de petróleo que pretende destruir nuestra mano